Bueno, esto se dio por una invitación que nos hizo la Alcaldía de Barranquilla porque a través de su programa Barranquilla es Moda, este gobierno está muy interesado en volver a darle impulso al sector de la moda en la ciudad, a volverlo a poner en el foco internacional como se lo merece, porque esta es la cuna del diseño y la moda en Colombia. Y qué mejor forma que invitando al Congreso Latinoamericano de Moda que trae cada año más de mil participantes de toda Latinoamérica, que hace que personajes como los que tenemos este año, por ejemplo, de la revista Vogue, de la revista Mary Claire, líderes de moda sostenible globales como la Abranovic, por ejemplo, nos acompañen y vean y conozcan lo que el talento barranquillero está haciendo. Entonces este encuentro que articula industria, que articula gobierno y que articula academia hace que de alguna manera se le dé plataforma al talento local y así fue como logramos que Ixel se uniera con la Alcaldía y con Barranquilla es Moda para sacar adelante esta iniciativa. Bueno, nosotros cada año en Ixel tenemos unos conversatorios donde hablamos de estos temas que le interesan al sector y siempre tenemos personalidades de altísimo nivel y esas personalidades a su vez hacen que diseñadores de todo el continente, bueno, de todo el mundo en realidad, quieran venir y estar ahí, como dice uno, en primera fila para escuchar las tendencias, para escuchar todo aquello que realmente va a hacer que la moda empiece a tener cambios importantes en la historia y por eso logramos que personajes como Silvia Cherassi, personajes como Judith Habum, personajes como Lina Cantillo, Hernán Zajar estuvieran incluidos en la agenda. Barranquilla, ese homenaje de 100 años de historia a la cuna del diseño y la moda en Colombia, incluimos otros personajes como Amalinde Habum, Alfredo Barraza, Federico Molinares, Claudia Gontófnik, Beatriz Camacho, que es una diseñadora que a pesar de haber nacido en Cartagena la sentimos más barranquillera que cualquier otra que la amamos, entonces la verdad es que estamos como conectados con todo ese círculo y Barranquilla es una ciudad que se presta porque es fashionista y se presta para unir a todo este talento. Mira, Barranquilla es una ciudad que siempre ha brillado en la moda, esto no es de ahora, esto es de siempre, Barranquilla desde los años 20 empezó a ser pionera, cuando llegaban las embarcaciones, porque somos puerto aéreo, marítimo, fluvial, cuando llegaban las embarcaciones y traían baúles llenos de telas, los figurines franceses, todos nuestros modistos empezaban a hacer gala de su creatividad y fuimos los que impusimos la moda desde 1920 y luego en los 50 empezamos a coronarnos como esa cuna del diseño y en los 90 surgieron figuras como Silvia Cherassi que nos llevó a focos internacionales. Hoy en día son muchos los diseñadores emergentes que están trabajando ya preocupados por el medio ambiente, que están trabajando con otros sistemas de comunicación, ya no se usan esas dos colecciones, primavera-verano, otoño-invierno, sino que ahora son cápsulas atemporales que se están todo el tiempo generando, los jóvenes hoy quieren ver la colección en pasarela y al día siguiente estarla comprando y nuestros jóvenes ya están metidos en eso. Entonces qué rico darles esta oportunidad para que empiecen a demostrar su talento a nivel internacional. Que persistan. La moda es una industria fascinante, que le coquetea a los que le gustan, que seduce, pero es difícil, es un camino largo, difícil, pero que persistan, que persistan porque vale la pena, porque cuando uno hace propuestas de calidad, cuando uno hace propuestas como ahora, por ejemplo, todos estos jóvenes que están proponiendo propuestas ecoamigables, se logra ganar un espacio y ese espacio tiene un mérito y vale la pena luchar por ese sueño que se tiene de proponer algo distinto en la moda.